Bien, y el conmemorarse este 16 de agosto, el 154 aniversario de la restauración, historiadores dicen que este acontecimiento reafirmó la independencia de la República Dominicana. Maylen Reyes tiene más detalles. La restauración fue un movimiento popular y nacionalista que, mediante la guerra revolucionaria, devolvió a la República Dominicana su independencia el 3 de marzo de 1865. Tiene su antecedente en lo que fue la anexión de nuestro país a España. El 18 de marzo del año 1861, el general Pedro Santana, inconsultamente, es decir, sin consultar al pueblo dominicano, procede a entregar la República Dominicana a España. La guerra la comenzaron pequeños grupos y se fueron expandiendo en la línea noroeste, poco a poco, hasta llegar a la zona del Cibao. Yo creo que es una fecha importante, porque es una fecha que nos dice a nosotros que no hay nada superior al deseo de independencia del pueblo dominicano. Para el historiador Manuel Núñez, esta fecha pasa desapercibida en el país. Si algo ha fallado ha sido la idea de que el relato histórico no esté presente en la vida nacional. En muchos casos, estas fechas pasan desapercibidas, porque las juntan como una fecha de vacaciones y se olvida la significación profunda que tiene la fecha. De otro lado, los catedráticos Juan de la Cruz y Antinoe Fiallo expresaron que el colectivo verde se ha convertido en la continuidad de los ideales restauradores. Los dominicanos están implementando otra forma de lucha, otros métodos de lucha. En aquella época era por la vía armada. Ahora están implementando métodos pacíficos de lucha. Lo que el famoso movimiento de la Marcha Verde es un ejemplo de esto, donde el pueblo dominicano ha entendido que no puede quedarse cruzado de brazos. Una modalidad de negociación en la cual no se obtenga nada, sino a partir de la presencia popular en la calle, tal y como lo planteaban los mismos restauradores en sus documentos oficiales, donde planteaban que la democracia debía residir en la capacidad del pueblo a ser y decidir. Y entonces, ahí hay una conexión en eso. Sin embargo, para el historiador Manuel Núñez, los verdes solo están concentrados en la lucha contra la corrupción. En modo alguno se ha ocupado de lo que son las luchas patrióticas. Es decir, el pueblo dominicano es un pueblo que vive actualmente bajo una amenaza demográfica, bajo una suplantación terrible en la agricultura, en la construcción, en los servicios y hasta en el registro civil. Con motivo al 174 aniversario de la restauración, se realizarán diversos actos oficiales en el país. Maylen Reyes, NCDN